¡Homero, ya sé el café! ¡Qué bueno, porque ya tengo hambre! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Mientras que lo bautaban en los brazos de Aquaman Mientras que lo bautaban en los brazos de Aquaman ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Aú! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Listo! ¡Aú! ¡Aú! En una jaula de dios El botón, el botón del terror Se ha tocado por primera vez, Lupita Te han parado la canción No puedes seguir actuando Lo sentimos que era, Lupita Parecía que íbamos muy bien, Lupita ¡Sí! Es una gran canción Y de pronto se nos fue la letra Sí, es que, ¿qué crees? Una palabra Porque él es una palabra Volteo a ver Y es donde me cuatrateo Dije que ya no la iba a leer Ya no la iba a ver Y lo primero que hago Volteo a ver el ese Y me embrujé Ahora sí me embrujé Pero empezamos muy bien Lupita Todavía hasta te la repasé Sí, yo sé que sí Y mira, ya la traía prendida No sé qué pasó Es que no sé si el ruido No sé qué me cuatratea Pero... Ahora también vi que te empezabas A quitar la ropa, Lupita ¿Por qué? Ya, es que daba calor Iba a ser una bruja sexy Ay, mi Lupita Bueno Nimo, nos toca el botón rojo Ahora vamos con la crítica Pero también sabemos Que tu vida no ha sido fácil Nos has platicado de ello Agradecemos que has aceptado Abrimos tu corazón A quién quiero cantar Vamos a ver ahora La primera parte De la historia de nuestra querida Lupita Galán Ponle play Quiero cantar Lupita Galán Se ha ganado el corazón De todo el público De Quiero Cantar Y hoy queremos conocerte Un poco más, Lupita Cuéntanos un poco de tu vida ¿Dónde naciste? ¿De dónde nace, Lupita? Nosotros somos de aquí Del DF Éramos seis hermanas Y pues nosotros Quedamos huérfanas Desde chamacas Sobresalimos solas Hemos tenido una vida difícil Quedaste huérfana Cuando eras muy chiquita ¿Qué pasó? Pues mi mamá falleció De parto Y mi papá lo mataron ¿Quién mató a tu papá? Un vecino de ahí Que siempre Mi papá fue muy trabajador Él siempre fue bien luchón Y le tenía envidia Y un día Su hijo de este señor Le pegó a mi hermana Y mi papá Iba a ver Por qué le había pegado Y no lo dejó ni llegar Y le disparó Por la espalda Bueno, desde la ventana Éramos, estábamos chiquillas Nosotros vimos todo A una de mis hermanas Le tocaron cuatro balazos Y quedó mal de su pierna Cuando sucedió lo de tu papá ¿Tu mamá ya se había ido? ¿Ya había fallecido? Ya, ella ya tenía dos años Que había fallecido Y luego a los dos años Se fue mi papá Se muere tu mamá Se muere tu papá Quedas huérfana Y después Pudiste estudiar ¿Cómo salías adelante? Mi hermana en paz descanse Ella hicieron una escuela Ahí donde Por donde vivíamos Y este Ella fue a hablar Con los maestros Y nos apuntaron Así sin papeles Porque pues mi tío No nos quiso dar papeles Y ya de ahí Pues solitas Ahora sí vamos A tirar basura al mercado A ayudarle a las señoras A lavar los trastes Andamos en las ferias Ayudando A darle vuelta A los carritos Todo eso de ahí Sacamos Aunque sea para medio comer Había días que no comíamos Y pues Fue una niñez muy triste Pero feliz a la vez Triste porque no tuvimos A nuestros padres Quedamos solas No la vimos dura Pero feliz porque Pues siempre le dimos Las cosas buenas a la vida Y gracias a Dios No nos pasó nunca nada malo En algún momento Lupita De toda esta historia Sentiste que Que no podías más Yo pensé un tiempo En quitarme la vida Nadie lo sabe Quiero cantar Quería Lupita Aplausos a Lupita Porque imagínense Con esta historia Con todo lo que le ha trabajado Y tienes este optimismo Y esa sonrisa Que siempre Nos regalas Además siempre tienes Un buen mensaje Unas buenas palabras Siempre eres cariñosa Con todo Lupita A pesar de la amargura De la niñez ¿Cómo es Que resurgiste Y floreciste? Pues ya cuando uno es madre Ahora si se convierte En madre En padre Pues los hijos Te levantan Piensa lo peor Pero ves a tus hijos Que son los menos culpables De todo lo que pasaste Y al contrario Yo quiero que mis hijos Fueran felices Que no se mortificaran Que no me vieran triste Yo no les quise contagiar Nada de eso Que fueran unos niños felices A pesar de las circunstancias Y pues De ahí tengo que sacar Fuerzas de ellos Hay momentos que sí Decae uno Hay momentos que Piensa lo peor Pero pues gracias a Dios Yo me encomiendo mucho a Dios Y este Y es el que me ha ayudado A salir adelante Ay Lupita Sabes que te quiero Y te respeto Te respeto mucho Sí mi niño Gracias Y este Pues sí es un Una historia muy triste De seis niñas huérfanas Mira y lo más triste Es que había gente Tan cruel Pero tan cruel Que siempre que nos veían Nos cantaban Esa de las huerfanitas Y este Ya era como burla La gente le daba Luego gusto De verte Pues peor O sea solita Y sin quien te protegiera Y pues eso es malo Al contrario Es para que Vean Yo pues Vea a los niños De la calle Y entiendo Les ofrezco un taco O algo Porque Pues es bien difícil La situación Estar sin padres Claro que sí Lupita Gracias de verdad Por abrir nuestro corazón Más adelante Conoceremos Esta segunda parte De esta entrevista Voy a cambiar el tono Porque El espectáculo Debe continuar Y Gracias de verdad Gracias de verdad Por abrir nuestro corazón Ahora vámonos A la competencia Te tocaron el botón rojo Escuchemos La crítica Iniciando Con Horacio Villalobos A ver Lupita Sabes que yo Te adogo Y tu historia de vida Me parece genial Pero Esto es Pues ahora sí Que una competencia Y lo que ocurrió Es que Te olvidaste de la canción Y Nos lo hiciste saber A todos Porque Como bien lo dijo Regina hace un momento Se nos puede olvidar Un texto O la letra de una canción Pero el chiste Es que el público No se dé cuenta Tú nada más faltó Que hubieras dicho Ay se me olvidó O sea en serio Entonces Eso fue lo que Yo no te quería Poner el botón rojo Porque iba re bien Iba re bien Lupita Pero La verdad es que Cuando te equivocaste Y lo hiciste evidente Ahí fue el asunto Del código de ética De este reality Que exige en ese momento Botón rojo Así que Lupita Te voy a enseñar esto mucho Porque para la próxima Estar mucho Mucho Más concentrada Regina Ay que duro Lupita La verdad es que Tu historia Me conmovió muchísimo Eres una mujer Admirable No solo por tu historia Sino por la actitud Que tienes hoy Ante la vida Eres increíble Y bueno Hablando de la interpretación Evidentemente Hace falta Pues Ensayo Hace falta Adicción Hacen falta Muchas cosas Y creo que la vida Te ha enseñado duro Y el botón rojo De Horacio Con amor También te va a enseñar Para la próxima interpretación A estar mucho más concentrada A estar en el momento presente Y a dar Pues con un poquito más De Sí De concentración Pero muy bien Lupita Sí gracias Curvy Ay mi Lupis Pero que no decaiga el escote Man Mira te pintaron acá La Bubilubi Te ves increíble Muy acuerpada La Bubilubi A ver Lupita Enséñanos Por eso Se estaba quitando la chamarra Curvy Te voy a decir algo Ay Bela Que me hubieran pintado El bracito también Pero mira Mamá Estás viendo Dónde las traes O sea de que chichocamos 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 Así que eso me gusta Que te estás atreviendo A hacer cosas distintas Te voy a dar un tip Tú tienes todo un equipo Entonces tú habla Con tus bailarines Y díganle Muchachos En esta parte de la canción Ustedes me quitan la ropa Y tú Como una cantante profesional Tú sigues cantando Y ellos te quitan todo Mami Para que tú no te estreses Y puedas concentrarte Y no suceda lo de la letra Te quiero Y te admiro Gracias hija Romano Es una belleza Este programa Porque nos enseña Muchísimas cosas Me encanta Me encanta tenerte aquí Porque cada día Vamos descubriendo Una capa nueva De tu vida Y cada día Nos inspiras más Lupita La verdad es que Quiero cantar Nos enseña Sobre el esfuerzo Y tú eres la que Nos está enseñando A nosotros A mí me parece Que tu participación Iba de forma maravillosa Y esa desconcentración Y justo lo que dice Regina No estar en el presente Te metió el pie Es una lección Es una lección Y todos vamos aprendiendo esto No me gustaría Hoy estar como en este plan Tan estricto como siempre Simplemente aprender De lo que ya pasó De lo que ya pasó No hay mayor crítica Que lo que vas a ver En el video Cuando lo estés analizando Y te felicito Por venir a alegrarnos Todos los días Y contagiarnos Con esa vida Que es maravillosa Lupita Es un gusto Tenerte aquí Gracias Vamos a las calificaciones Iniciamos con Horacio Villalobos Como hubo botón rojo Evidentemente Pues es un 4 Lupita Sí, sí Está bien Gracias Curvy Ay ya Pues me vale Lo que me quieran tirar Es que todo A mí me levantaste El evento Maná Tú eres la brujita Más buena Yo te voy a dar Un 8 Aunque haya oído Sí Ódiame Pero ¿sabes qué pasó Horacio? ¿Qué? A mí me levantó ¿Qué te levantó? El evento Ah, muy bien La vi y dije Guau Dijo Curvy dijo Mejor una canción Que una lipo Me parece muy bien Exacto Muy bien Eso dije Regina Regi Ay, no, no Lupita yo te amo Eres divina Eres una cosita Que te quiero llevar A mi casa Y que me cantes Todos los días Siete Gracias Qué monstruos son Romano Dentro de lo poco Que cantaste Vi un crecimiento Para mí va a ser Un 6 Ay, mira Muchas gracias Entre todos Estuvo muy bien Lupita Gracias Y pues sí Quiero aclarar Que no Estas lágrimas No son para que me den puntos Es algo real Que me pasó Es una vida Realmente difícil Porque muchos Me critican Que ya va con la llorajera Por Por Lo mismo le dicen A Flor Rubio Y mira, sigue aquí Lo mismo le dicen a Flor Pero les agradezco mucho Gracias Eso Lupita 25 puntos En total Lupita Ahora sí que me cachaste Comiendo de tus pistachitos Qué rico Tú ruñele Ya no te queremos En la sentencia Otra que ya está haciendo Un surco Para acá Para el salón De la sentencia Ay, ese botón rojo Me trae con el coco Quemando Porque no sé qué En el mío van a estar Pi, pi, pi Los lobos Ceremosos Franquisté y fracamán Comieron quesadillas De pampiros Con pipián ¿Qué monstruos son? Diviértete Ya sabes, ¿no? Necesito Muy narradora ¿Qué monstruos son? Ah Voy a tratar de imitar a los monstruos Para que diga Eran los monstruos No yo Cada juez sería de monstruo Esos monstruitos Román es bien tierno Él se me haría un lobito Pato no se diga Sería un chiquidrácula chiquito Con mis respetos Esta señora Rocío Sería una vampirita Ay, el que sí A este Horacio Él sí se le vería A cara de Frankistein Ahora sí Les voy a hacer honor A esos aullidos ¡Adiós!